Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Hoy es martes y estamos amaneciendo con poca visibilidad en las carreteras. Tendremos neblina, así que mantenga siempre la distancia entre los vehículos. Estas nubes bajas estarán presentes hasta el mediodía. Usted se preguntará, hoy vamos a tener episodios de lluvia, ya que ayer vimos algunas lluvias ligeras sobre nuestra zona. Pues definitivamente veremos cielo nublado y no veremos lluvia hasta mediados de la semana con la entrada de un frente frío que nos va a dejar con algún chubasco aislado. No va a ser mucha la lluvia que se va a estar acumulando desde el día de hoy hasta finales de la semana, así que definitivamente lo que estaremos viendo son presencia de algunas nubes. En cuanto a los vientos, hoy soplarán débiles del sur, pero mañana miércoles comenzarán a incrementarse con el paso de este sistema frontal. En cuanto a las condiciones que estaremos observando durante el transcurso de la mañana, ya a partir del mediodía se incrementan los vientos en nuestra zona y un pronóstico en donde usted lo que va a estar observando fundamentalmente para este viernes santo son temperaturas frescas y el domingo para recoger los huevos de los más pequeños, temperaturas cálidas.